Buenos días Univision, el Dr. Gabriel Patiño del Centro Cosmético del Cerrito. Les quiero hablar ahora de una cirugía que es bastante sencilla, pero que trae una rejuvenación increíble. Yo creo que es de lo mejor que puedes hacer para tu cara, para verte más joven, ¿verdad? Porque cuando te vienen los ojos, se da uno cuenta de más o menos qué edad tienes, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es concentrarnos en una blefaroplastía superior. O sea, la parte de arriba de los ojitos, una cortinita que te cae. Y también a veces hay un poco de exceso de grasa allí, que al removerlo, te va a hacer ver más joven. Y además de eso, se te van a abrir más los ojitos y vas a poder ver mejor. Entonces, es una cirugía bastante sencilla. No necesitas anestesia general, lo podemos hacer con anestesia de tu emergencia local y con mínimo sangrado, mínimo morados y una recuperación bastante rápida. Lo bueno también es que este tipo de cirugía, esta herida, queda en el pliegue natural que tienen los ojitos y sana de una manera espectacular. Es tal vez la cirugía que más rápidamente y mejor sana en los ojitos. Nada más te pones unas gafas oscuras por los primeros dos o tres días. Las suturas las quitamos en una semana más o menos. Y la recuperación es impresionante, impresionante. Súper, súper rápido. Lo bueno de esto también es que la herida casi ni se ve. En esta parte sana muy bien. Gracias. 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 Gracias.